Del parking a la oficina, el mensaje ahora tiene que ver con fe, como antídoto al virus que se llama miedo. Estamos reflexionando por el amigo, por el maestro Jesús, este fin de semana. Cinco panes y dos peces, imagínense, alimentó una multitud este periodo. Los ingresos familiares han bajado menos de la mitad, algunos inclusive no los tienen, pero con esa fe de que van a venir mejores tiempos, pues también tratamos de llevar el ejemplo de lo que tengamos, compartir con el necesitado. Aunque tenga un poquito menos, siempre hay uno que tiene menos que uno que podemos apoyar. Esa fe que es un antídoto contra el miedo, a mí lo hemos reflejado cuando ese amigo, ese maestro Jesús, caminó sobre las aguas. Y sus amigos, sus discípulos, uno se atreve a decirle, yo también quiero hacer lo mismo. No, simplemente le hice ven, una sola palabra, sencillo, ven, con esa palabra, basta para que fortalezca tu fe. Pero eso no es todo, también tiene que ser mantenida, por donde cae el miedo, te hundes. Deja de caminar sobre las aguas, en mi caso personal, dejo de nadar y me ahogo. Es cuestión de fe, mantenerse, mantenerse, persistencia y consistencia. En esta semana, les deseo lo mejor. Éxitos. En un día más, el parking, para la oficina. Es donde hacemos el resumen ese semanal. Pero lo importante es que el mensaje de hoy tiene que ver con... ...el sentido de estar limpio, lavarse las manos. Incluso en un sentido espiritual. En el tiempo que estaba Jesús, así como nosotros, caminando, entre la gente. Pues siempre se le acerca a alguien que no cree en lo que está haciendo y trata de meterle esa cizalla para ver por donde cae con sus argumentos. De por qué, en un apuro, en un momento ahí, qué sé yo, cuando está el maestro con sus alumnos, no se lavaron las manos antes de comer. Y claro, hoy día tiene un sentido muy especial estarse lavando constantemente las manos. Pero en aquellos tiempos lo vio en un sentido religioso. Le daban más valor a la religiosidad de lavarse las manos. Que a tener realmente un corazón limpio, una disposición limpia, un compartir de alimento, un compartir de una buena comida. Y es el verdadero sentido de mantenerse limpio. No es lavar culpas. No es lavar... ...propositando una donación en alguna fundación, en alguna organización. Es mucho más que eso. Así mismo es que hoy, te invito a que reflexiones sobre estas palabras. Y si tienes la oportunidad de compartir un poco de comida con alguien, pues lo hagas con la mejor actitud, por favor. ¿Ok? El parking. El parking a la oficina. Progresicio para caminar, agarrar un poquito de vitamina. Para lo que viene en el día. Salsa. El mensaje de hoy tiene que ver con insistir Recordándonos de esos tiempos que está por ahí escrito En nuestro libro, nuestro manual del fabricante de la Biblia El Evangelio Hay una chica Que no era de ese entorno Hebreo, judío, Galilea Esa área donde era Jesús Pero ella no le importó insistir y pedir por su bendición Incluso el maestro le hace como un guiño Diciéndole como que si no es de ese entorno Pues porque pide esa bendición Y ella su fe, su persistencia Le hace volver a insistirle al maestro para recibir su bendición Ese amor perfecto que tiene Dios para nosotros Pues él ya le tenía su bendición guardada Realmente lo que provocan los milagros es nuestra fe Podemos verlo repetidamente en los Evangelios Y muchas de las enseñanzas del amigo Jesús Hay que ser un provocador de milagros Sencillo, pero profundo Que tengamos todo un día con salud Salud, 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 salud Esto es lo más invaluable en este tiempo Y más cuando vamos Del parking a la oficina Posiblemente un nuevo clúster Éxitos Gracias a todos